DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Le regalan… No, no, a él. Le regalan las partidas. Ah, sí. Ah, sí. Ya, claro. Some people will play dead. Seis malos, seis malos. Menos mal que estás tú aquí para enseñarnos. Claro, tío. Estás jugando con mando, claro. Ah, estás jugando con mando. Hombre, pues claro, yo todo esto juego con mando. Míralo. A ver, a ver. Un momento, un momento. A ver, a ver, a ver. Para ya. O sea, para ya. Pon el mando. Pon el mando. Basta de mentiras, ¿vale? Vamos a calmarlos. Vamos a calmarnos, perro de mierda. No. No es que me habían llamado de mierda. ¡Me petece, tío, uno! ¡Eh, eh! ¡Me petece, tío, uno! No sé cómo va, no sé cómo va, con mando. Uno me voy a llevar, uno cien por cien. Toma. Toma. ¡Hoy va! Vale, vamos con el primero. ¡Se rompe el puente! ¡No, me caigo! ¡Noooo! Me ha agarrao a Fato. Me ha agarrao a Fato y me lo he llevao. ¡Vamoooos! Se rompe el puente, ¿hola? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¡Ostia! Vale. ¡Meh! ¡Mueh! Es un perro. ¡Hostia! ¡Mueh! ¡Mueh! ¡Oi, buah! ¡Mueh! 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 ¡Escudo humano, escudo humano! ¡No, tío, no, eh! ¡Ojo! ¡Mira el Rem ahí cómo aguanta! ¡No! ¡Me puto, caigo! ¿Cómo hago? ¡Para subir! ¡Vauna, vana, vana! ¡Se tira! ¡Lo conseguire, lo conseguire, lo conseguire! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tira, tira a hacerle! ¡Tira a hacerle! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Targo volando! ¡Targo puto volando! ¡Noooo! ¡A huevos, sí! ¡Gracias, Jacket! ¡Qué regalo, qué regalo! ¡Vaya regalo! ¡Qué regalo! Ah, que esto está encorvado ahora. ¡He estado doblao ahora! ¡Eh! 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 ¡Pero yo estoy robo aquí, tipo! Vaya puto robo, en verdad, eh. ¿Qué hacéis ahí los dos? Me intento aguantar. ¡Tírale cosas, tírale cosas! ¡Uy! ¡Vayos, pato! Espérate que tire bien un pez, espérate. Mira, 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 mira. ¡Uy, que se rompe! ¡Se rompe! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uah! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pedazo de tiro! ¡Se lo ha comido un tiro! ¿Y no? ¡Se lo ha llevado el brazo! ¡Se lo ha llevado el brazo! ¡Me lo ha pegado, tío! ¡Ay, paro! ¿Qué haces con eso? ¡Pum! ¡No, tío! ¡Encerrerlo! ¡A la mierda! ¡Aduken! ¡Hola, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va! ¡Aduken! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha muerto! ¡Lo ha matado! ¡Nooo! Estoy brutal, zorra, ¿qué haces? Para afuera. ¿Cómo, tío? Te he metido muchas hostias de repente. Sí, pero te me has dado una na' más, cerdo. Cabrón, suéltame ya. ¡Ahí va! Hostia, doles patadas, tú. Se vuelve loco este, eh. Estoy too crazy. Pero, tío, el gato no aguanta. ¿Are you crazy, bitch? Venga, tira. ¿Me compro una guine y no aguanta? ¡Suelta! ¡Quiero coger la bomba! ¡Nooo! ¡Ay, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Ay, el plátano! ¡Un muerto! ¡Se ha repalado las personas! ¡Ay, ay, que se rombe todo! ¡No, no, 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 no! ¡Me caigo, me puto caigo, me muero! Por el pececito, por el detalle del pececito. ¡No, déjate esa mierda! ¿Cómo subo? ¡No, no, no, no! ¡No puedo subir, estoy muerto! ¡No, esquivo! ¡Nooo! ¡La mierda, tío! ¡Ajá! ¡Bishpare! Tío, qué suerte he tenido. ¡Qué va, qué suerte, es skillf! ¡Skillf! ¡Uy, va! ¡No! ¡Qué haces, qué haces! Vale, ¿ahora qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora a esperar, ¿no? ¿No? Va a ganar cel en seguro. No, no he hecho ni de duda, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no he hecho ni de duda, ¿eh? Estamos así de traijares... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, pato! Ay… Va a tirar el puto boomerang. ¡Tira el boomerang, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Cate, cate, cate, cate! ¡Que me tira, que me tira! ¡Para! Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Tenéis mucho peso ahí, tenéis mucho peso ahí. Da igual, tengo la cuerda. No, pescado, Zelen. ¿Que tienes hambre? ¡Noooo! ¡Hijo de puta! Let's gooo. Me caigo ya, eh. Gana Pato, tío. ¿Y gana Pato? Claro. Claro, obvio. Claro, obviamente. Toma, obviamente. He sido el único que ha utilizado armas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Suéltame, suéltame. No tienes ni puti de la vida. Toma. Toma, mué. A ver, ¿quién me pega la pata por ahora? ¡Venid pa'cóoo! Igual, igual. ¡Ojo! ¡Por motivao! ¿Me he dado a mí mismo? ¡Es posible, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¿O Macuabre? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Ah, por imbécil! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Noooo! 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 ¡No vuela, tío, qué asco. Ahí está. ¡Adiós, patito! ¿Cómo? ¡Adiós, patito! No te oigo. ¡Hostia, qué pescado! ¡Que adiós, que adiós! ¡Que adiós, que adiós! No te oigo. ¿Qué dices? ¡Mírale! ¡Adiós! ¡Toma, patito! ¡Por ser traija! ¡Mama! ¡Hostia, que le hace ganas! Bueno, me lo rebó. Pero se me quiere igual. Te he caído un muerto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va! ¡Mueh! ¡Oye, oye, oye! ¡Suelta, basura! Me coge bien el arma, coño. Eso es. A ver… ¡Mira este arma! ¿Cómo es esa? ¡Ahí va! ¡Mueh, muh, muh, muh! ¡Mueh, muh, muh, muh! ¡Dejadme empatear! ¡Mueh! ¡Toma, gilipollas! ¡Sigue tributao! ¡Noooo! ¡Vamos! Pero, tío, ¿por qué lo llevo en los huevos, el puto horta? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, hijo de puta! ¡Lo tenía! ¡Ojodeis! Estás ganando muchos enemigos, Reborn. Uno más, uno menos. Ya ves tú. ¿Me ponías a morir ahí? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, pierda la diversión! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Suéltala! ¡No! ¡Ah! ¡And the winner is... ¡De nada, Reborn! ¡Olé! ¡Aguantando, aguantando! ¡Se viene Compaq! ¡Buenas tardes! ¡Hostia! Buenas tardes. ¿Viene con Heller? ¿Que no? ¡Hijo de puta! ¿Que no? ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Ha tocado por culo Reborn! ¡Pégale, pégale ahora que está ahí abajo! ¡Viene a por mí, viene a por mí! Esto intento, esto intento, créeme. ¡Toma! ¡Hola, hola, hola, hola! Toma, gilipollas. Es falta de respeto, mami. ¿Eh? Como te atreiva, veniste para ti. ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, no dispare, no dispare. ¡No lo veías! ¡Que no voy a disparar! ¡Te vas a cagar, ref! ¡Que no voy a disparar! Sé que tendría que… ¡Te engancho, te engancho! Tendría que ganar, ref, para que esto siguiera, pero eso me ha dolido en el alma. ¡No! Así que voy a ir a por él. ¡Un gol! ¡Uy! ¡A estuparla! ¡Hostia! ¡Voy encajadita, vato! ¿Pero cómo coño has sobrevivido? Pues aguanto. ¡Oh, qué perro eres! No lo puedo creer. ¡Joder, hermano, que esta que remonta! Si no me gana, eh. Se viene la remontada, eh. Se viene. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡Pum! ¡Adiós! ¡Adiós! Es que me tiro solo, eh. Tira, tira. ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijo de puta! Y me meto yo solo. ¡No, no, 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 no! ¡Impate, empate, empate! ¡Vámonos, empate, empate! ¡Vámonos, empate, empate! ¡Espate, empate, empate, empate! Nah, tío. ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Hooio! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Aaah! ¡Uy! Tiradle también banana por ahí. No, no, bomba, tira bomba, tira bomba, tira bomba. Vale. Así muero toda la vez. ¡Ah! ¡Fuera! Pero ¿cómo me desmayo tan rápido? No entiendo. ¡No, no, no! ¡Síiii! ¿Cómo me desmayo tan rápido? ¡A huevo! ¡Adiós, qué partidón! No me lo puedo creer. Venga va, me he hecho la última que tengo que ir a lo de extremo. Venga, va, a la última. ¿Otra vez? Es que cada día. Es que hoy tengo breta. Empieza ya en nada. Claro, empieza en nada. ¡Ay, mierda! Me habéis inmutao al final. Jejejeje. No, 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 no ¡Gracias!